Bueno, a raíz del estreno de la marcha, a raíz de exponerse la dedicatoria, sí es verdad que en redes sociales gente anónima, y además que así lo desean, gente en el mundo oculto de las redes, aunque se han postulado y se han identificado, pero no han querido trascender, me han hecho llegar desde todas partes, además de España, ni siquiera de Sevilla Andalucía, de España, la emoción que le transmitía a la marcha, cómo conseguía que la marcha le llevara a esos momentos de incertidumbre, la emoción de estar en la camilla con las luces del quirófano, y ese momento en el que te van a poner anestesia y no sabes si realmente volverás a ver esa luz, si volverás a ver, que no lo sabes, esa incertidumbre, y esa emoción de... más que emoción, el deseo, la necesidad de vivir, de seguir contando, de estar con su familia, de ver crecer a los hijos, o ayudar a los mayores que siguen vivos y que necesitan de ellos, aunque ellos necesitan vivir y están a lo mejor enfermos, pero saben que incluso enfermos necesitan ellos ayudar a otros. Entonces me han contado mil historias que algunas veces me han hecho llorar y llorar de emoción, y eso yo creo que es el mayor regalo que le pueden hacer a un compositor, es decir, el feedback ese de gente que se emociona, que te dicen... no solamente la tengo de tono de móvil, un comentario que puede ser bonito, porque, hombre, es como que muy identitario, pero no, 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 es que tú has contado con música lo que yo he sentido, minutos antes de que me operaran, y eso yo creo que es lo más bonito que te pueden decir. ¡Gracias!